Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video por el canal, vamos a hacer la misión número 6 del DLC, el regreso a Jurassic Park, a ver, en teoría tenemos que desbloquear a los compis y al trenón, ahí está, ¿no? Más atracciones en el parque, ¿cómo? Tener dinosaurios vivos no basta, sirven para atraer la atención sin duda, Dr. Rand, pero cuando la gente ve lo que no creía posible ver, ya lo han visto, prometo que me esfuerzo por entenderlo La gente siempre cree que los dinosaurios deberían bastar, podríamos darles uno nuevo Cerca de cable liviana, cerca de cable electrificada Es relativamente inofensivo, ¿no? ¿En serio? Aquí no hay nada inofensivo Ay, si pudiéramos hacer que John lo entendiera Bueno, a ver, ahí ya pusimos a investigar esas cosas, de paso, voy a hacer algunos contratos, ahí vimos el anquilo, ¿cuál puedo hacer? De Sattler Mi labor como paleobotánica consiste en... La poronga, hermano No tengo Velociraptor Venga, ahí está el anquilo, que para mí el anquilo entre nosotros, gente, es una decepción porque es básicamente el anquilosaurio de Jurassic World con la skin de Jurassic Park 3 No tiene nada que ver al dinosaurio original de la tercera película, pero bueno, eso es una pena A ver... Ah, compi ya disponible, a ver... ¿Dónde está el compi? Creo que son estos de acá, ¿no? Sí, compi y compi Está incubando más carnívoros, ¿verdad, doctora Sattler? Primero necesito el genoma, o el necesario para un compi Por compi ¿Ha oído hablar de la fiebre de la cima? Doctora Sattler Es lo que acaba con la vida de los alpinistas A ver, acá... El deseo La obsesión por alcanzar la cumbre Se convierte en lo más importante Más incluso que sobrevivir Eso es lo que le sucede a John Hammond ¿Y a mí? ¿Eso quiere decirme? Solo quiero darle perspectiva Es lógico querer conseguir algo que lleva tiempo intentando Sobre todo si uno lleva soñando con eso toda la vida El objetivo no es lo que me preocupa, doctora Sattler Es el costo Bueno, este cercado que estoy haciendo acá, gente, es para los compi Los quiero poner por acá Por lo que he visto, no necesitan tanto espacio ni nada por el estilo A ver, creo que ahí va a estar bien Lástima que está todo de costado, todo chuesco el recinto Voy a poner un poquito de agua Un coso de comida Por acá ¡Qué feo que se ve ese recinto! Dios mío, esto no parece un parque de Warpath, gente Puedes hacer el recibo No parece un parque mío Pero, como les dije antes, me chupa un huevo Actualmente hacer cosas bonitas Quiero hacer el DLC y después jugar al modo sandbox libremente Y hacer lo que se me cante A ver Compi al 75% A ver, tengo que pedir algunos contratos ¿Qué me dan estos tipos? Sadler Me da espacio de inventario Equipo de excavación Ok Grant me da Maitricantosaurus y Baryonyx John Hammond me da cerca de Gale Pesada Equipo de investigación Charlie Costo de investigación Ok Voy a hacer algunas de John Hammond A ver, suéltame Solicitar contrato Ahí está compi Dame Adiós A tu casa Dame Vamos a ir a buscar más Más compis Por allá Eh, ¿qué pasó con la misión? Yo pedí misiones ¿Qué pasó? Ah, solicitó un proceso Ok A ver, ¿qué me da John Hammond? Eh, dije John Hammond Ya Vamos a ir a tu puntuación de isla Park Todo lo que no sea perfecto Es sencillamente inaceptable Por eso necesito que completes Este contrato Este contrato Ok Bueno, a ver De paso voy a ir pidiendo Otro Spinosaurus Así me aumentan la puntuación de la isla Lo voy a poner acá con Con su otro compañero Aquí está A ver A los compis les voy a poner un cartelito De Rerasaurus Que significa carnívoros pequeños Mirá, muchachos Tener un cartel de hondino argentino A mí me llena de orgullo Mirá, ahí lo tenés Sería genial que haya uno de un giga Pero, bueno ¿Qué se le va a hacer? No había giganotosaurus en Jurassic Park Rerasaurus sí había Incluso en el parque original Por eso está ahí A ver Ah, no Bueno, me voy a tener un carajo A ver si puedo investigar algo más Algo nuevo Tratamiento médico Dame Investigación genética No me interesa ahora La verdad Voy a investigar los fósiles De Estiracosaurus Y ahora vemos, muchachos Ahora esperamos un cachito A los compis Y ya lo vamos a ir trayendo al parque Poco a poco Ahí ya estoy pidiendo A los compis, gente Mirá, ahí ya lo estoy pidiendo Bueno, aunque no tengo El 75% del genoma Ya los estoy pidiendo Así Los pongo acá en este cercado Y saben qué voy a hacer Voy a quitar la vegetación Porque por lo que me han dicho Es tan pequeña esa rata inmunda Que no, no se ve A ver, voy a poner Arena Acá un poquitito de arena Así, tuki, tuki, tuki Por acá Así nomás Y voy a poner unos árboles Así tiene Tuki, tuki Y tuki A ver qué tal Uh, murió uno F Otro Ya están, ya están Ya están Quiero ver A esta Bicho de mierda Vengan, por favor Mi cuerpo los pide Jodeme Que no está en el helicóptero, hermano Mirá la lagartija Esta, chabón No está en el helicóptero, boludo ¿Con qué lazo tienen? Que exagerado Que son estos chabones, boludo ¿Por qué lo traen? ¿Por qué lo traen con eso? Madre mía A ver Dale que necesito más de N, chabón ¿Qué tipo de pelotudo? A ver, ahí está Fósiles Dame ¿Dónde están esas patas? Mirá, no se ven, chabón LOL ¿Dónde están? Ahí hay uno, mirá LOL Acá está Por fin puedo ver a uno Cámara terrestre Cámara libre Ahí está la cámara terrestre LOL En realidad yo los había visto Pero nunca había escuchado Los soniditos de los bichos Que eran el juego LOL Son iguales A los del mundo perdido, chabón Acá está el bicho de mierda Mirálo Unos cuantos en un cercado Y a comprobar que tienen acceso a agua y comida Ahí está, mirálo Mirálo Es súper chiquitito LOL El chabón es súper chiquitito, chabón Me ve las patitas, boludo Pobre bicho Esta lagartija Mirá lo que es, LOL No se ve esa Mirá, mirá Hay dos porquerías corriendo por ahí A ver, compi Mirá, mirá, mirá Mirá, va a comer, va a comer LOL LOL, estoy alucinando, gente Por fin tenemos estas mierdas acá Oh, oh, oh Allá va el otro Lo veo Mirá, umbral de comida 5% Mirá, necesita muy poca pradera Población ideal 30 dinosaurios En su reciente hijo de puta Y un grupo social de 25 LOL El chabón, a ver Una altura de 30 centímetros Longitud de un metro Y un peso de 2 kilos Qué guapo el compi, gente Precioso Hasta ahora de lo mejor del DLC que vi Después tenemos que ver Las skins Todas las animaciones Que incluso pudimos ver Que los carnívoros pequeños Como los herrasaurus Velociraptor, etc. Los pueden matar, por ejemplo Así que después la vamos a ver bien ¿Qué tengo que hacer? Asegúrate que los dinosaurios Tengan acceso A la fuente de alimento Ah, suelta 5 compis ¿Dónde está el compi? Acá Eh, yo tengo 3 ahí 4, 5 Y 6 Se hacen rápido Acá en el microbanda Los bichos, por lo menos ¿Dónde está? Ahí Mirá, mirá, mirá No se ve, hermano Mirálo, mirálo No se ve Se ve a pedir ahí Un bug Un pixel ahí Que está bajando Chabón Precioso A ver Mirálo, mirálo Mirálo Chabón Se ahoga ese bicho Ahí dentro del agua Se ahoga literalmente A ver cómo sale corriendo ahí Ahí está Mirá, mirá Mirá cómo corre Mirá cómo corre Lol Qué brutales Que son los compis, gente Pero muy brutal Dale, voy a poner otro cartel por acá Ahí va Compi Va a venir acá Acá Y acá Ah, sí, sí, se preguntan También cargó otro Spinosaurus Para tenerlo allá con su compañero Bueno, gente Como dije antes Al compi y al teranodón Después lo vamos a ver mejor en videos Aparte, videos exclusivos para ellos Vamos a ver todas sus animaciones Etcétera Principalmente del compi Que tengo muchas ganas de ver Todo lo que puede hacer Que aparentemente puede hacer más cosas Que el teranodón El teranodón tiene muchas más limitaciones Por el tema del aviario Así que vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué tal A ver, el Espino Ya está a punto de salir Así que me quedo acá Ahí se completó eso Ok Dale, Espino 500 horas para hacer un 3% Ahí va Así me gusta Obediente Anda para allá Listo ¿Cuántos compis tengo ahí? Uno, dos, tres Ah, tengo que hacer ¿Eh? Ah, tengo que hacer otro más para la misión Lol Ok Uno Dos Tres Con eso alcanza y sobra Mirá, ahí ya tengo Anquilosaurus para pedir Voy a pedir uno Patrón 2001 Vamos Anquilosaurus Y al anquilo Lo voy a poner en este cercado de acá Que están viendo Vamos a poner un poquito de agua por acá Tuki Ahí Y un alimentador Por acá Y otro por acá Dije el otro por acá Ahí ya encargué el anquilo Los compis ya deben estar casi listos Acá en el microondas Y le damos, gente Compi A tu casa Vos también Vení a tu home Investiga el aviario Voladores Son reptiles De hecho Solo imaginé como sería Contemplarlos alzando el vuelo Dentro de un cercado seguro Claro Ahora solo tengo que encontrar a Clavot Y parece que salió Algo que estos dinosaurios O bueno, reptiles No deben hacer Nunca Eso lo tiene claro Ahí la vida yo creo que lo voy a poner por acá Me parece Por acá o por acá Un aviario muy seguro Doctor Malcom Lo que entre No saldrá Pero John ¿Qué entrará exactamente? Ya, ya la verás Malcom Tranquila A ver Vamos a sacar esto por acá A ver qué espacio tengo por acá Sí, yo creo que el aviario Acá debe entrar Supongo que tenemos que hacer La pronga, hermana Ya hice dos espinos Y no voy a poner otra A ver Voy a pedirle Un contrato A Grant ¿Por qué me aparece eso? Vamos a tener un ya listo A ver Trenón Quiero De Malcom Quiero de Del otro chabón ¿Cómo se llama? Grant Ahí va A ver El aviario ya está A ver Acá, aviario A ver qué tamaño tiene Doctor Grant La investigación del aviario terminó ¿Y creen los resultados? Tanto como en todo lo que hay aquí Es decir No mucho Pero los ingenieros confían en el diseño También confiaban en el pasado Eso sí Así que seguramente Esta vez será igual De acuerdo Construiremos Proveremos de energía Y conectaremos ese aviario Al resto del parque Entonces podremos tener A uno de los favoritos De él Disponible para su estudio Teranodon Y exhibición Lo estamos consiguiendo Alan Todos juntos ¿Qué cosa? Demostrar que Hamon tiene razón Aquí está Grant Al fin A obtener el 50% Del euplocéfalo Guante Puedes incubar Y liberar Teranodones En el aviario Aumenta el número De teranodones Que pueden tener En el aviario En el panel de información Los aviarios Dañados por la tormenta Corren riesgo De liberar a los teranodones Ok Bueno gente Por lo que me han comentado Los teranodones Tienen muchas limitaciones Así que después Lo vamos a ver Todo lo que he visto En aspecto visual De teranodones De aviario Etc Yo te digo Que es de 10 puntos O sea animaciones La estructura Etc Pero el tema ese De que tenga De que no se alimente De que no beba De que no ataque Persona Etc Para mi le quita Muchos puntos Al teranodones De por si Pero bueno Eso lo vamos a ver Un poquitito En este video Y un poco más a fondo Directamente En el video final Anquilosaurus Eh por acá Voy a pedir A todo Anquilosaurus Más A ver que me puedo investigar Ah euplocéfalo Tengo que investigar Ahí va Espero que los visitantes Compartan su entusiasmo Mi querida doctora Sattler Libera teranodones En el aviario Para lograr una puntuación Combinada de 400 ¿No es increíble? ¿Cuántas veces Te has hecho esa pregunta En esta isla? No importa cuántas veces Se haya preguntado Doctor Grant Sino cuántas Ha tenido respuesta Hoy Jurassic Park Alza el vuelo Muy guapo los diálogos Gente A mi los diálogos Por ahora Me están encantando Mira el trenón Tiene Tiene el esqueleto Dino Cero Ramdon No hay nada que ver A ver Trenón Vamos a seguir dibujando Mira Ahí tiene el signo de peces Como si se pudiera alimentar De peces Pero por lo que me han comentado No sé que me hayan mentido Es que no se alimenta El bicho O sea Vuela Tiene sus animaciones En roca Etcétera Pero aparentemente No come No come Porque no hay alimentadores Dentro del aviario A ver De paso el aviario Que ni siquiera vine a verlo A ver Acá tenemos el cartel Que dice Trenón La entrada La estructura Es guapísima Gente Mira encima Allá arriba Tiene Tiene niebla Lol Lo Mira Ahí está Una compuerta Que se parece mucho A la Jura Super 3 Qué guapo Mira Este es el El creadero De Trenones A ver Incubación Cambiar aspecto Esto es lo de las skins Si mal no recuerdo Trenón Espacio Trenodón 6 hermano 6 obvio Incubación Gran exhibición De reptiles voladores Las incubaciones Se producen In situ Esto creo que es dentro Y se puede aumentar El límite de población A expensas De costos de funcionamiento Más elevados Entonces éxito Vamos a poner Entonces éxito 40% Y una velocidad de incubación Y qué onda esto A ver Cambiar aspecto Cómo entro al aviario Ahí me muestra la revista La bola Acá está Mirá Esta es la cámara 1 A ver si tengo zoom Sí Tengo zoom Mirá Ve lo que les digo No se pueden alimentar Porque directamente No hay pescado Acá dentro del río La bola La estructura Es guapísima gente Es preciosa Cambiamos de cámara Todavía no veo visitantes Ahí abajo ¿Dónde es esta cámara? Ah Allá arriba La estructura Me está encantando Gente Después quiere ver Cuando seleccione Los tronadones Si puedo poner Modo captura Acá dentro del aviario A ver si se puede ¿Dónde está? ¿Cómo van los tronadones? 34% 38 39 Ok Así que falta Un cachito más gente De paso Voy a reponer Alimentador Y continuamos Sí Acá me están llegando Los anquilosaurus Y me había olvidado De esto Ahora lo vemos Al anquilo gente Tengo que ir al centro De fósiles Dame más Teranodon Dale hermano ¿Qué te pasa? Ahí va Teranodon Y voy a mandar Otro por si acaso Ahí va Y va a mover al anquilo gente No va a estar anquilo Acá abajo Acá está el anquilosaurus Gente Ven gente Lo que les digo La skin está muy guapa O sea me gusta Como le queda la skin Pero este es el modelo De Jurassic War Y a mí el modelo De Jurassic War Mucho no me convence Creo que tiene una diferencia Acá en la cara Un poco Y en la cola Así sí La cola es distinta Le cambiaron la porra Por ejemplo Pero no sé Tengo sentimiento Encontrado con este anquilo Gente Porque de nuevo Es el modelo De Jurassic War Pero con la skin De Jurassic Park 3 A ver Entiendo por un lado Que digan No vale la pena Invertir tantas horas En remodelar el bicho Porque apenas aparece 4 segundos en la película Pero Se me hace como muy Muy raro ver Esta skin En este anquilo en particular Porque por más que sea Un fragmento de 4 segundos Ese anquilosaurus en particular Es precioso A mí me encanta Vamos a incubar 1, 2, 6, 6, 3, 9 A ver Incubar 1, 2, 3 A tu casa Y ahí está Después gente Vamos a ver la skin En otros gameplays Y todo eso De paso Vamos a ver acá Qué onda Con lo del aviario Los trenones A ver qué puntuación tienen Configurar ranuras No Esta no me interesa ¿Qué dice ahí? Puntuación de 68 A ver cuánto es 68 por 6 Si me dan los cálculos A ver Dame un segundo Uy me alcanza de pedo 408 de puntuación Bueno No importa Con tal de conseguirlo Está todo bien Mirá gente Acá están las luces Que no las habíamos visto A ver Eh ¿Dónde están las luces? Acá arriba de todo creo Acá está De noche Si mal no recuerdo Se ilumina esto Acá de día no A ver ¿Hay una? Ah mira Puedo poner una Bastante cerca de la otra A ver Si Se puede poner Bastante cerca De una de la otra Lo de encima Hace un ruido eléctrico Cuando la enchufa Lo Después de la noche Lo vemos gente A ver qué tal Es increíble Que podamos trabajar Con dinosaurios Precisión de guardas Y que tú puedas Trabajar conmigo Era broma A lo mejor Este nuevo contrato Nos ayuda A aclarar las cosas Un poco de salud ¿Quién? ¿Qué le pasa? Los dinosaurios No te quitan Los ojos de encima Y les gusta lo que ven Ya sabes A qué dinosaurios Me refiero A los que llevan Batas de laboratorio Pero los animales De los cercados Por favor Me da un poco de bronca Este cabofil Hay veces que se pone A decir cada estupidez Que no lo soporta A ver De paso Termino acá Con los terrenones Y voy a buscar El Clucéfalus Así hago la misión De Grant Si se lo vendo Total Ya tengo terrenones Euplocéfalus ¿Dónde estaban esos bichos de mierda? Acá está el Estiraco Euplocéfalus Ahí Vaya saura Tranquilo Estiraco Bueno, de acuerdo Voy a mandar a buscar Estiracosaurus también No falta nada No falta nada No falta nada A ver 5% 4 3 2 1 Dale Mi cuerpo Me lo pide Ahí, a ver Trenón Hola Hola Amigo Hola Acá está el terrenón Gente Por fin tenemos Este bicho de mierda A ver No, si no Lol Lol Chabón Precioso el terrenón Muy bonitos los sonidos Por lo que estoy escuchando A ver Voy a liberar a los otros De paso Tú fuera Tú 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 Y tú Ahí va Los seis Vender terrenón Cámara terrenón Bueno gente Por lo que veo No puedo poner El modo captura Propio del juego Que dentro del aviario A ver A ver A ver Cómo vuela Mira Piu Nunca rechazaba Una oportunidad Para demostrar Mi valor Aceptaba Cualquier retorno Me alegra saber Que no soy El único Con esa actitud Mira cómo vuela Completar un trabajo Y hacerlo bien Debería ser Una recompensa Pero decidí darte Algo más Espero que te guste ¿Qué me vas a dar? Ah, ah Sí, sí Ya me di cuenta De los binoculares No me acuerdo de cosas A ver Dame esto Dale hermano Banco de mierda Nunca me habría No, rechazar Si necesito Que vos me lo des Pelotudo Investigación Cercados Acá Modo cámara Desbloquear Modo cámara En el recorrido Del parque Ah, esto es como Lo de los jeeps Ok Mejor edificio Mira Oh, ahí está Misión 6 Completada Muchachos Nuevas atracciones Ya está disponible La visión nocturna Protección contra apagones 3.0 Ok Bueno gente Vamos a continuar Con la última misión La misión número 7 Y después por fin Ya voy a poder empezar A hacer mi recreación Y todo eso Con la temática De Jurassic Park Nos veremos En la próxima entrega Muchachos Recuerden unirse A mi servidor de disco Para estar siempre En contacto conmigo Y también síganme En mis redes sociales Que son Facebook Y Twitter Tienen los enlaces En la descripción De este video Nos veremos En la próxima entrega Chau chau ¡Gracias!